Música Uno de los objetivos era precisamente intentar que se revisara toda la historiografía navarra, que es muy desconocida o que ha sido muy desconocida hasta hace bien poco. Estas jornadas tendrán lugar durante cuatro sesiones, tres en Villaba, 18, 23 y 25, y una cuarta para finalizar las jornadas aquí en Condestable. Las cuatro jornadas se integran dentro de un título que las engloba todas, como es el que podéis ver aquí, Navarra, 1521-2021, Guerra, Identidad y Conflictividad en la Europa Renacentista, reflejan varios aspectos principales que queremos destacar, entre ellos, evidentemente, en primer lugar, la importancia que en estas jornadas vamos a dar a la historia de Navarra, de la época de la Conquista, especialmente del año 1521, y tenemos que hablar de la Navarra de la época, es decir, de lo que se ha venido entendiendo como Alta Navarra y Baja Navarra, que lo sepamos, aunque también de años previos y años posteriores que, evidentemente, explican y contextualizan mejor qué es lo que pasó en 1521. Les animo a que acudan a estas jornadas, unas jornadas muy necesarias, ya que abordan un periodo fundamental en la historia del Reino de Navarra y de los navarros y navarras, y no solo de navarros y navarras, porque 1521 fue un año determinante, porque es, evidentemente, afectos prácticos, el fin de los intentos militares de recuperación del Reino y con ello, pues ya, el fin más o menos de cualquier intento por volver otra vez a la independencia y separarse de Castilla, pero también a nivel europeo, porque nada es casual y todo está interrelacionado y también es una época en la que, como veremos, muchos de los aspectos políticos y de modelos de gobierno, de modelos religiosos, de aspectos sociales que vemos en Navarra también se ven en otros lugares de Europa. ¡Gracias!